Vamos a resolver ahora el apartado D de este ejercicio, en el que nos dan una inequación también polinómica de grado 2. A diferencia del apartado anterior, ahora se nos da el lado izquierdo de la función, la función polinómica de grado 2, escrita en forma general. A x al cuadrado más bx más c, mayor o igual que cero en este caso. Como antes, vamos a entender que la función es f de x y vamos a ver para qué valores de x. Vamos a ver para qué valores de x f es positivo o cero. Para eso tenemos que encontrar las raíces. Así que nos interesa saber las raíces de la función. Porque si las raíces son estas... Ya sabemos que la parte negativa, la parte que está por debajo del eje de las x, nos va a indicar a partir de qué valores tenemos que coger los valores de la variable independiente hacia la izquierda, de esta raíz hacia la izquierda y de esta raíz hacia la derecha. Bueno, esto solo es un dibujo esquemático. Vamos a hacerlo con un poco más de precisión. Así que todo pasa por calcular las raíces, como lo estamos diciendo. La condición de raíz es que la función se anule. f de x se anule. Entonces, x al cuadrado más 4x más 3 tiene que ser igual a 0. Esto solo es así cuando x es igual a menos b... Esto es, a es igual a 1, b es igual a 4, los coeficientes, c es igual a 3 cuando menos 4 más menos raíz cuadrada de 4 al cuadrado menos 4 veces a por c, es decir, 1 por 3 partido todo ello por 2 veces a, que es 1. Pues veamos cuánto da. Se da igual a menos 4, más o bien menos, partido por 2. Fijémonos que 4 al cuadrado es 16, 4 por 3 es 12, 16 menos 4. Menos 12 es 4 y tenemos que... Bueno, vamos a escribirlo, raíz de 4 y la raíz de 4 es 2 o menos 2. Así que si sumamos más 2, nos da menos 4 más 2 menos 2 partido por 2, menos 1. Y si sumamos menos 2, menos 4 menos 2 es 6 partido por 2, menos 3. Ahí tenemos las raíces. Bueno, así que... Si dibujamos un poco mejor que antes la función, aunque sea de forma esquemática, esto es menos 1, ahí está el origen de coordenadas, menos 2 y menos 3. Entonces, los puntos que voy a dibujar en amarillo son las raíces. La ordenada en el origen de f es f de 0 igual a 0 al cuadrado, más 4 por 0, más 3, pues 0 más 0 más 3, 3. O sea que, está por aquí, la función se abre hacia la parte positiva del eje de las x y ya sabemos que es una parábola. Es una curva simétrica con respecto a la mediatriz del segmento que tiene por extremos los dos puntos amarillos, las raíces. Podría ser que no tuviese raíces, pero también habría esa recta de simetría. Bueno, y eso ya lo hemos estudiado en otro apartado, en otra parte del curso, que volveremos a ver con más detalle más adelante también, enlazándolo con otras cosas. Y lo de antes. A ver, ¿qué es la parte negativa de la función? Pues lo que estoy señalando, en la parte positiva, pues esto otro. Así que, las abscisas que hacen que la función sea positiva o igual a 0 son... Vamos a dibujar otra vez la recta de los números reales. Y de este punto menos 3, que también lo tenemos que tomar, porque la desigualdad en este caso es débil, mayor o igual que 0, hasta menos infinito. Y de este punto menos 1 hasta más infinito, incluyendo menos 1, es la solución del problema. Es decir, la solución es la unión de las semirrectas de menos infinito a menos 3, incluido el menos 3, y la semirrecta cuyo extremo inferior es menos 1, incluido menos 1, hasta más infinito. Bueno, también podríamos ponerlo así. De toda la recta de los números reales, habría que quitar el intervalo que va de menos 3 a menos 1, el intervalo abierto. Porque, claro, los extremos menos 3 y menos 1 están en la solución. También podríamos ponerlo así. Y también podríamos ponerlo en el lenguaje de conjuntos, diciendo que son todos los números reales que cumplen que x sea mayor o igual que menos 1 y menor o igual que menos 3. Pues bien, aquí hemos terminado con este apartado y vamos a completar en breve los otros dos que nos faltan para terminar el ejercicio. Hasta la próxima.